Música Amigos como estan bienvenidos esto es el anecdotario Hoy les vamos a platicar acerca de esto que les gusto tanto Y de esto que me pidieron muchisimo desde hace muchos muchos literalmente muchos años Por lo menos este si lo hacemos en meses se me fue la cuenta Pero el punto es que todo mundo de alguna u otra forma estaba esperando el regreso Y lo pedian por nostalgia por morbo o no se porque El regreso del Whatever Tomorrow Crew para grabar juntos Y se dio como se dio les voy a platicar en este dia Ustedes ya lo saben es un tema manoseado Ya los que son fans y han dado seguimiento se lo saben perfectamente Pero otros es bien chistoso con este ritmo que tiene el internet Que pasan las cosas tan rapido y a la vez todos los dias cambian las cosas Y todos los dias llega gente nueva en todo sentido Público y gente que los crea osea los youtubers Si hay gente que tenga relativamente poco tiempo de haber empezado a seguir a youtubers Y a youtube en general les platico un poquito de historia contemporanea de las redes sociales Especificamente de youtube Era hace una vez youtube que empezó en el mundo Y un dia llego a la puerta de algunos mexicanos que empezaron a realizarlo Que empezaron a utilizar youtube para hacer diferentes videos de muchas tematicas Y dentro de esa primera generación de youtubers se encontraba mi hermano menor llamado Gabriel Montiel También conocido como Whatever Tomorrow Y mi carnal por alguna u otra cosa decidió en su momento cuando estaba iniciando Jalar a sus amigos de universidad a que empezaran a hacer videos con el Casi siempre se utilizaba en México tal vez en el mundo hacer todos los videos de forma individual Que una persona fuera la que tuvieras enfrente y que el solito se rifara y el mismo hacia todo Desde el guion, la idea, la edición, la conducción, todo Pero mi carnal por lo menos en México como se los digo no me quiero atrever a decir que en todo el planeta Pero casi les podria asegurar que si Dijo voy a tener mi equipo de gente que este conmigo para crear juntos Para hacer videos, para hacer sketches, para hacer personajes y que todos jalemos parejo Y formó lo que a la postre se llamó el Whatever Tomorrow Crew Estaba integrado por todos estos brothers Unos tal vez los tengas presente más que otros Todos siguen haciendo, absolutamente todos siguen haciendo videos Unos con mucho más empeño en Youtube Otros en otras plataformas como el caso de Twitch El punto es que para no hacerles el cuento largo Hubo una serie de cosas que pasaron para que valiera madre el crew Ya les hemos platicado en otros anecdotarios y no se los echan después Hubo un cuate que ahí se quiso pasar de Gandaya Y empezaba a registrar cosas que habíamos creado nosotros a su nombre Y luego a la par pues empezaron a suceder otras cosas Obviamente cuando empezaron mi carnal y los demás Fue en que año Mi carnal empezó a subir videos en el 2007 El empezaba la universidad Eso son, ahí tenía 19 años mi hermano Hoy, 12 años después Este, por la misma naturalidad de la vida Todos han crecido Varios ya se casaron Varios ya tienen hijos Cuando estaba sucediendo esto, todos estos cambios Inclusive mi hermano se fue a buscar la oportunidad de jugar fútbol profesional El punto es que poco a poco se fue diluyendo Diluyendo más y más y más y más Este grupo tan fuerte Que llegó a ser en su momento El grupo de youtubers más fuerte del país Y a él se sumaban otros tantos canales Que hacían de repente equipo con nosotros Pero el crew, el crew, el crew como tal La rompía en donde se parara Llenamos cualquier cantidad de escenarios Tuvimos cualquier cantidad de millones y miles de millones de visitas Pues se los digo, ahora la historia de cada uno Puede o no ser distinta Puede, el impacto que tenga con el público Ya es variado Pero, siempre queda esa nostalgia de Y si se juntaran otra vez En las últimas semanas se empezaron a juntar más en el rollo streaming Con esta ventaja de internet Y de los streams No necesita estar todas las personas En un mismo lugar físico Pueden conectarse a través del internet Con estas plataformas Y así es como hemos visto que empezó A tener interacción de nueva cuenta El crew juntos Pero yo, desde hace mucho Desde que empecé a hacer escorpión al volante Prácticamente todo el mundo me empezó a decir Es que sube a todo el crew Sube a fulano, sube a perengano Y bla, bla, bla El punto es que el objetivo era subir a todo el crew En algún momento subí a mi hermano En algún momento subí a Luisito Rey Mi padre, son de los videos más divertidos Que pueden encontrar en escorpión al volante Pues porque son de las personas con las que más tiempo tengo de llevarme Pero, de eso, a juntar al crew Pues era difícil Porque yo sabía que todavía había rencillas entre ellos No todos estaban como en el mismo canal Y aunque no existiera en eso Para juntarnos O sea, cuando trabajábamos más tiempo juntos Cuando eran más seguido de estas colaboraciones Para juntarnos de repente era un super pedo, ¿no? Porque uno tenía que hacer una cosa Otro no coincidía Otro estaba de viaje Etcétera, etcétera, etcétera Y total que era complicadón Inclusive había una vez Un momento en que se organizó Algo que le llamaron el mes del crew Entonces se trataba de que a cada uno de nosotros Un día íbamos a dedicarnos a hacer videos Donde saliéramos todos, ¿no? O sea, este día le toca a mi hermano Entonces todos vamos a hacer videos Para el canal de mi hermano todo el día Y entonces a mí cuando me iba a tocar De repente, pues, se rompió un dedo La mano, no me acuerdo qué, Luisito Y se hizo un desmadre Y ya no hice nada, ¿no? Entonces ya, me quedé ahí, este Un poco también frustrado, triste Pero aquí no pasa nada Esto lo estoy hablando de hace como Como tres, cuatro años, ¿no? Algo así con... Y ya después, de repente Me empezaron a decir Hazlo, hazlo, hazlo Un día traté O sea, ya lo había hecho con mi hermano Con Luisito Y otro día traté de juntar Digamos que a una bolita De los que no se habían subido Y fue un desmadre Son, o sea Mis compadritos Son muy talentosos para muchas cosas Pero a veces son medio informales El punto es que Fede me dijo Deja ver si termino temprano de mi junta Estaba haciendo una junta Para todos los preparativos de su boda Mientras que el güero Inventó que Yo le había dicho Oye, nos vemos el martes Dijo Ah, yo pensaba que era el martes De la otra semana Ya habíamos quedado el martes Luego Cristian también llegó tardísimo Se inventó otra cosa Y así El punto es que Me dejaron plantado, ¿no? Básicamente Por algo serán las cosas Pero no pasa nada Sí, ganó de fracturas Límpiase las lágrimas Y vámonos Ahora que empezaron a juntarse otra vez A través de los streamings Yo dije Pues ahora es cuando Ahora la gente está pidiéndolo de nueva cuenta Y ya como que se ven más alivianados todos Como que nadie está enojado con nadie Hoy por hoy En este preciso instante Como que se les ha resbalado un poquito más de la cuenta Y ya Podemos hacerlo Yo prácticamente Nunca tuve ningún problema con ninguno de ellos Hay cosas que sí me molestan Y que no me encantan De sus decisiones a lo largo de la vida Pero me llevo bastante bien con todos O sea, nunca tuve una rencilla tan fuerte Hemos platicado alguna vez Lo de Cristian Que estaba a punto de ahí De meterle un Hadouken Pero no pasó nada O sea, eso fue desde el 2012 Entonces eso se superó en su momento Alguien por ahí dijo Como que en varias grabaciones Coincidió que iba Félix Y no iba yo Iba yo y no iba Félix Entonces muchos dijeron Los seguros tienen ahí pique Como que se cagan No, nada más tuve ninguna bronca con Félix Un día hasta Félix se enojó con Cristian Porque los invité al cine Y había poquitos lugares en el carro Y se metió primero Cristian Y dejó afuera a Félix Algo así, cosas chulias El Irra El Irra alguna vez también me moleste mucho Porque ya lo han dicho En varias ocasiones Es Irra Dicen que como eres en la cancha Eres en la vida Y es muy individualista este Irra Entonces alguna vez Cuando estábamos como poniéndonos de acuerdo De que empezamos a hacer proyectos juntos Que íbamos a jalar parejo Recién había pasado Lo de que nos separamos de esta productora Específicamente para unas marcas deportivas Estábamos yendo algunas juntas A veces iba yo Y a veces iba el güero Quien sea Pero quedamos que todo el mundo Íbamos a jalar parejos ¿No? Íbamos a jalar con todos Yo llegaba con mi presentación Y vendía la idea de tener a todo el crew Bla, bla, bla Y ya pues un día este Israel por ejemplo Nos rebasó por derecha Y cerró su deal Y no nos incluyó Y a la chingada Yo ya estoy bien Ustedes Chido Poco estuvo chido Pero bueno Como se los digo Sin llorar que esto es para hombres En este momento En ese instante Las cosas estaban bien Y entonces ya Les empecé a hablar Como por individual ¿Qué onda? Hacemos esto y todos empezaron a decir Sí, sí, sí Jalo, jalo, jalo Y empecé a más o menos A cuadrar los horarios Y el día que podíamos hacerlo Y todo el mundo coincidió Era un martes a las 10 de la mañana Dijimos Ya está, ya está Ah, me falta uno Que me confirme Adivinen quién faltaba Israel Entonces dijo No, es que a lo mejor me voy Me voy Y ya Al final dijo Sí me voy Nos avisó O sea, estamos un día antes Como viendo qué onda Y este dijo Sí me voy a ir ¿Lo puedo ir cambiando para el miércoles? Te estás viendo que tenemos años Tratando de cuadrarlo Hubo como dos que dijo Yo no tengo bronca Yo no tengo bronca En cambiarlo Y los demás como que contestaban En payasada O no contestaban Entonces eso no me dio buena señal Dije Si lo cambio Seguramente se va a hacer un desmadre Y bueno Hay 7 de 8 Habemos quorum Se queda el martes Y chido Bueno, ni modo Y ya Irra se fue A grabar unas cosas Este, creo que a Monterrey O algo así Y nos juntamos Está el pendejo ¿Qué pasó, Guayaber? No manches Se logró Por fin Que nos juntáramos Como les he dicho Mis amigos Poquito Poquito Informales Poquito Nada más Quedamos de vernos Con Fede Aquí en mi casa A las 9 ¿A qué hora llego? Como a las 9.50 Llegó tardísimo Y entonces Lo que quise hacer Es como que Se fueran uniendo A la aventura Primero llegó Fede conmigo Porque es el que vive Como más cerca de mi casa Pasamos por mi hermano Que es el como más próximo Llegamos con Luisito Que ya estaba con Félix Y después llegamos por el güero Que ya estaba con Cristian Y pum Se armaron los 7 Y ahí estuvimos O sea Lo padre de estos cuates Cada vez que nos juntamos O sea Yo me he juntado con ellos Sobre todo En algunas convenciones O cositas así De youtubers Que se van organizando Y los veo Y pues Como si fueran Tus compas De toda la vida Sigue habiendo Una conexión bien padre Y un desmadre Bien sano Bien chido Y entre ellos Pues todavía más O sea Yo soy como Como el hermano mayor De todos Porque yo los conocí Cuando eran todavía Más inseguros Y más pubertos Y más tetos Mi hermano los llevaba A la casa Yo ya estaba Trabajando en televisión Cuando ellos apenas Estaban como comenzando A estudiar Ciencias de la comunicación Que es lo que estudiaron La mayoría de ellos Y entonces Yo los veo De alguna forma Pues sí Como mis carnalitos Y ellos también Y me ven un poco Como su hermano mayor En algunos aspectos Ya estando ahí Estuvo también Muy chido ¿Cómo lo notaron? ¿Cómo lo notaron el ambiente? ¿Alivianado? ¿O no? ¿O...? Estuvo alivianado Pero siento que en un momento Fueron para abajo Todos Todos tenían La mejor disposición Pero a la hora De que participar Digamos Para función del video Hubo muy poca propuesta Sí O sea Casi siempre que grabo Con youtubers Casi siempre Es con uno Máximo con dos Polinesios eran tres O los dos Hogas eran tres Así Pero casi siempre Hay una propuesta Total Continua De ellos ¿No? De parte de ellos Hacia mí Como que siempre aportando Siempre echando desmadre Y aquí yo no sé Si existía Un poco un respeto De no me voy a encimar En el otro Entonces me quedo callado Para que el otro hable Y entonces En general Los youtubers Somos muy juzgados Por cualquier cosa Pero también entre ellos Es un constante juicio De Ah que mamón No lo deja hablar Ah que mamón Lo interrumpió Ah que mamón Uno se queda De repente Callados Yo traté de darle bola A todos Por eso se iban Cambiando de lugar Y tratando de que El copiloto Estuviera cambiando Constantemente Por esa razón ¿No? Como para darle El peso Y la presencia A los diferentes Invitados Que tenía En ese momento Pero entonces Si había momentos En que Estaban muy propositivos Y de repente Muchos Se respetaban mucho Como que le bajaban De energía Cañón Yo no sé Si también Las preguntas Tuvieron Digo Pues como siempre El escorpión Hace preguntas Que no están Tan cómodas Que digamos Les llegó el sentimiento No sé El cuerpo tiene memoria Que le digas cosas Y los regresas A esos momentos Yo siempre Estuve de alguna forma Paralelamente Junto a ellos Sin que necesariamente Estuviera tan integrado Porque ellos vivían juntos Yo ya tenía Otras responsabilidades Y otra etapa de vida Como ya se los he platicado Yo soy ocho años Mayor que mi hermano Entonces De alguna forma Estuve ahí Pero no Me afecta El hecho de Trabajar solo Y de rascarme Con mis propias uñas Y ellos si se volvieron Un poco dependientes El uno del otro En cualquier sentido Tanto para trabajar Como en cuestión De bromas Como en cuestión De compañía De hermandad De cariño De todo lo que pueda Involucrar Una relación Amistad tan intensa Como la que tuvieron ellos A la hora de crecer En la universidad Ser roomies Y vivir cosas Que nunca se habían vivido En un nuevo Medio de comunicación Entonces Yo creo que todos ellos Si tuvieran la oportunidad De regresar Y hacer las cosas Distintas Para que no se deshiciera El crew Creo que lo harían Y lo platicamos Yo estoy seguro Que hoy a todos Les va mejor Que cuando estaban juntos Porque la vida De ser creador De internet Se ha establecido Mucho más Ha agarrado más bases Para que se pague Bien Para que se pague Justo Para la gente Involucrada Pero eso tardó años En suceder Y además De lo que les estábamos Platicando Que les han platicado En los streamings Vivían con muy poquita lana Porque pues básicamente Eran explotados Engañados Y ellos chamaqueados Por lo que vivían En el momento En que se deshacen Y empiezan a echarle ganas Se dan cuenta Lo que realmente Implicaba hacer tu propio canal Se dan cuenta El trabajo que costaba Y también Los beneficios Que te podían dar Pero estoy seguro Que ellos Económicamente No sé si estoy hablando De más Porque pues obviamente No es como que nos enseñemos Nuestro estado de cuenta Entre nosotros Pero yo los veo bien Está padre eso Está chido El resultado Fue nostálgico Fue divertido Pero sobre todo Creo que sí La primera Nostálgico Yo les pedí Que pusieran canciones Eso de poner canciones De los niños del campo Y los guayabers Jamás lo dijimos Y jamás se los pedí yo Ellos se fueron totalmente A la nostalgia Se dan cuenta Y así como me la pasé Muy bien con los whatever Me la paso muy bien Con otros youtubers Pero siempre Quedará en el corazón De muchas personas Que nos están viendo Y de ellos mismos De todos los que Fuimos parte De esto que les han llamado El whatever tomorrow crew Salgo bien chingón ¿No? Siempre lo llevaremos En el corazón ¿Quién es tu exnovia favorita? Pues hasta aquí Espero que les haya gustado Si no han visto El video de El crew Con el escorpión al volante Ya está disponible Para que le eches un ojo Y lo disfrutes Por favor Dime si llegaste a ver al crew O no junto O sea en su momento Si no dime por qué Y si sí Deme cuál fue el momento Más Más Padre que viviste Tu momento favorito De todos los que logramos En redes sociales ¿Va? Yo soy Alex Puntiel Síganme en las redes sociales Suscríbanse Póngale like Compartan este video Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!